Incómodo por las declaraciones vertidas por el actual administrador de la empresa paramunicipal Seda Chumbote, el exgerente de esta empresa, Manuel Rodríguez Semanche, negó que en su gestión se hayan cargado algunos desbalances económicos tal y como lo afirmó Yuri Pérez. Según refiere el exgerente, en su gestión se dejaron algunos proyectos de saneamiento para Chimbote y Nuevo Chimbote y presume que el actuar del administrador de Seda Chimbote se deba a que quiera buscar responsables y deslindar su participación en estos desbalances. Dejamos firmado el expediente con resolución para el cambio del casco urbano en Nuevo Chimbote y veo que hasta la fecha aún no lo han ejecutado. Creo que eso es lo que tiene que ser la actual gestión para poder seguir mejorando el servicio. ¿Por qué su nombre fue puesto en la declaración del señor? Yo la verdad las cosas desconozco, presumo, ante las situaciones reiteradas que han venido últimamente saliendo en algunos medios de comunicación, me parece que usted es de conocimiento público, parece que Suna, 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 no Suna, Suna, ayuda a dejar, creo que embargar a Seda Chimbote, me parece y sobre todo el medio de comunicación que salió pues, leí un titular que decía pues Seda Chimbote hace agua, y se refería a lo que se llama indicadores o metas de gestión. Manuel Rodríguez lamentó que hasta el momento no se haya publicado el informe del grado de cumplimiento de gestión de esta administración por parte de la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamientos, Suna, lo cual confirma algunos movimientos irregulares. El grado de cumplimiento que se ha dado al año 2012, a la fecha, aún Suna no emite, en verdad, me deja mucho que desear, yo lamentablemente le digo, esto inmediatamente, dejarlo en los informes, lo cuelgan en la página, hasta la fecha no sale, significa que ahorita en el año 2013 ya estamos en el quinto año regulatorio. El exgerente de la empresa municipal mostró los documentos de cumplimiento de su gestión, en el cual, según refiere, solo faltó cubrir la plaza de trabajadores en la modalidad CAS. Cumplimos la meta de gestión a nivel general del 97.13, pero aquí también hay una, por ejemplo, dice evaluación de cumplimiento de requisitos para acceder al incremento tarifario, ¿qué quiere decir con esto? Significa que nosotros tenemos que cumplir al 100% toda la meta de gestión, ¿por qué hace, este, SUNAS, hace aprobar un plan maestro optimizado? Es para nosotros mejorar cada día más el servicio a la población. Acá dice, por ejemplo... Gracias. 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 Gracias.